El presidente del Colegio Mexiquense El presidente del Colegio Mexiquense En primer lugar, quisiera plantear, claro, y creo que el sol va a ser muy agresivo para nuestra presentación, pero bueno, voy a tratar de sustituir mucho del texto que hay ahí por medio de la palabra. Partimos de una base central. Naciones Unidas reconoce que mientras en el mundo subdesarrollado de manera creciente, familias cada vez en mayor número viven en condiciones de alto precarismo nacionales, en el mundo subdesarrollado y en el mundo desarrollado se reduce. Y también reconoce que la organización crece de manera muy acelerada. Hay cuatro aspectos que plantea fundamentales para crear, para diseñar este objetivo 7 y particularmente la meta 11. Por un lado, el crecimiento de la informalidad, no solamente en el territorio, sino en general, particularmente en la economía, que tiene una consecuencia también en el territorio. La creciente inequidad al interior de la ciudad, si es lo que llamamos segregación urbana residencial. El aumento del déficit en la producción de todo tipo de infraestructuras y servicios para cada vez más cantidad de gente. Y el deterioro de los mecanismos de acceso al suelo y la vivienda. Aquí ven algunos datos con relación a América Latina. Esto lo que nos muestra es que conforme crece la urbanización, la barra roja, al tiempo y de manera más amplia crece la concentración de la población pobre. Es decir, el mundo, particularmente países como México, está creciendo en términos de urbanización, pero más rápido está creciendo la concentración de pobres en las ciudades. México ya es un país ambientalmente urbano. Más de 7 de cada 10 habitantes viven en zonas urbanas. La tendencia es a la hiperurbanización, a la concentración de población en inmensas aglomeraciones. Hoy ya no hablamos ni siquiera de metrópolis, hablamos de grandes meganópolis del centro de México o el gran corredor del Bajío que nace en Querétaro y también en Guadalajara. Y hay una cantidad inmensa de habitantes, una cantidad inmensa de municipios y nadie se hace cargo de eso. Por todas partes están apareciendo asentamientos de toda naturaleza y nadie se hace cargo de este asunto. Una clara tendencia al crecimiento de la pobreza en las ciudades, también en el caso mexicano, como ya lo mencioné para generar el caso de América Latina. No obstante, y parte de alguna hipótesis, hay elementos para comprobarla. No obstante la gravedad de la urbanización, el gobierno mexicano en sus tres ámbitos prácticamente se encuentra alejado de esta realidad. Ha colocado en los últimos lugares de importancia el asunto del territorio. Yo agregaría buena parte del asunto del ambiente y particularmente la pobreza en las ciudades. Carecemos como país de una estrategia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, que sea estructurada, de largo plazo, participativa, etc. Y la magnitud de los impactos sociopolíticos y ambientales de la pobreza son crecientes. El problema es que no existe un compromiso explícito del gobierno y de los principales actores para enfrentar con seriedad esto. Y lo vamos a ver para analizar un poquito más la meta 11 mencionada. Destaca entre los ocho objetivos el siete, cuya orientación, la que yo estoy concentrando aquí, es hacia los asentamientos humanos de muy bajo ingreso. Este objetivo tiene tres metas, la nueve, la diez y la once, que corresponden a incorporar principios de desarrollo sustentable a las políticas nacionales, reducir a la mitad el porcentaje de personas que encarezcan de acceso sustentable, o sostenible al agua y al saneamiento, y mejorar considerablemente la vida de cuando menos 100 millones de habitantes en el mundo que están en condiciones de precarismo en las ciudades. La clave para mí es que la meta 11, por las condiciones que he mencionado de hiperurbanización, de crecimiento acelerado, de la pobreza en las ciudades, se ha convertido en un asunto estratégico para la seguridad de las naciones y particularmente para México. El Consejo de Gobierno de las Naciones Unidas decretó que en Naciones Unidas hábitat le correspondería el monitoreo y seguimiento de esta meta 11 denominada ciudades sin asentamientos precarios. Y para ello promovió dos grandes campañas, la de seguridad de la tendencia en la vivienda urbana y, por otro lado, la de buena gobernanza. La primera se refiere a la búsqueda de un derecho a la ciudad, que todos los habitantes de muy bajo ingreso accedan a los beneficios de la urbanización. La segunda, a buscar que sean partícipes de los procesos de desarrollo y de gobierno en las ciudades. Ninguna de las dos, cuando fue presentada en México, el gobierno decidió aplicarlas. Requerían de un plan de acción, requerían de un proceso de diseño. Yo tuve la fortuna y la mano, durante el mismo tiempo, de fundar la Oficina Mexicana de Oro Habitat en el 2003 y mi primera misión, digamos, fue promover estas dos campañas. La decisión del gobierno federal mexicano fue, no, no nos interesa, nosotros tenemos una política propia y no vamos a entrar en esa lógica. Un elemento que me parece central es que Naciones Unidas Actas considera que el tema no es solamente el localismo por asentamientos humanos de baja calidad, de rotina agua, etc., sino que es un problema de desarrollo. El planteamiento tiene que ver con la relación que se da entre el proceso de urbanización y la magnitud de otros procesos que ocurren a nivel socioeconómico que afectan, que son causa directa del proceso de urbanización de precario. De acuerdo con el reporte 2007 de la ONU, del orden del 30% de los habitantes urbanos en el mundo vivían en asentamientos precarios, es decir, que tenían básicamente problemas de saneamiento, de agua y de vivienda con una estructura física no durable. Y aunque establece la propia ONU Habitat, que está reduciéndose, o que está decreciendo la rápida expansión de estos asentamientos, por otro lado, la rápida urbanización está haciendo que en términos absolutos crezcan en cantidades muy grandes en todos los países, el número de pobres que se encuentran con esta población. El cumplimiento de esta meta requiere de una serie de políticas y acciones que deben coordinarse con varios temas. Primero, la recuperación y rehabilitación de los asentamientos precarios. Segundo, la gestión medioambiental del entorno y del espacio directo de estos asentamientos. El tema de las infraestructuras, de todo, de todo tipo. La prestación de los servicios de manera que puedan ser adquiridos y puedan ser pagados y puedan ser solicitados por la propia educación. Y básicamente, no porque está al final menos importante, básicamente, la búsqueda de vincular esta meta con la reducción de la propuesta general general. Es decir, el tema, desde mi perspectiva, es que estamos en busca de un proceso por el derecho a la ciudad de aquellos que han sido excluidos a lo largo del tiempo. Aquí hay algunos, hay un par de gráficos solo para mostrar cómo a nivel mundial se ha ido avanzando en estos indicadores de saneamiento de agua, etc. Aquí pueden observar cómo América Latina y el Caribe ha avanzado. En 90, del 68 al 2004, el 77% de la población tiene acceso ya al saneamiento. En la siguiente aparece el tema de vivienda en condiciones precarias. Aquí pueden observar cómo las condiciones precarias a nivel mundial han ido reduciéndose en diferentes regiones y en proporciones diversas. Puede ver el caso de América Latina que pasa del 35 al 27, del 90 al 2005. ¿Cuál ha sido la acción mexicana para enfrentar esta meta? De acuerdo con el resumen ejecutivo que presenta Naciones Unidas, que hoy en la mañana fue comentado por la representante del PNUD, que es el caso del 2005, también está en la acción del 2006, hay una interpretación del gobierno mexicano con relación a los rasgos peculiares que tiene la pobreza en el caso del desarrollo urbano. Y aparecen estos conceptos que, en primer lugar, establecen que la combinación de asentamiento de bajo ingreso y de calidad de infraestructura, da lugar y espacio en salud, que propician enfermedades. No hay nada, ¿es correcto? Creo que los elementos son muchos. Segunda, asegura que la irregularidad de la tenencia del suelo y de la vivienda limita los derechos de propiedad. Esta es una tesis de Hernando de Soto que ha penetrado mucho el pensamiento en América Latina y nos damos cuenta que a nivel internacional desde hace ya un buen tiempo. Estando de acuerdo en principio con esta afirmación, es necesario matizarla porque estudios propios que se han hecho en México, y nosotros acabamos de hacer uno en el Colegio Mexiquense, en zona metropolitana de Bahía de México y de Toluca, muestran que buena parte de los tratantes de asentamientos irregulares no están tan preocupados por el título, están preocupados por los servicios, por la accesibilidad a la ciudad y por otras cuestiones. Sin embargo, el tema central es que pareciera ser que hay un vínculo económico si tienes título, accedes a crédito. La realidad es que ningún banco está preocupado por darle crédito a gente que tenga título, pero que vive en la informalidad o simplemente que es muy pobre. Y tercero, se afirma que la calidad de vida es afectada por los elevados niveles de inseguridad y violencia, lo que es necesario complementar es que si bien el hábitat precario es fuente de inseguridad y violencia, evidentemente por sus carencias materiales, también no es la pobreza, y más recientemente la falta de expectativas de desarrollo que esto propicia. En esta gráfica aparecen tres indicadores que son manejados por el gobierno mexicano. La meta 10, que corresponde a la reducción de la mitad del porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua y servicios básicos, nos plantea con dos indicadores, uno para agua y otro para drenaje, que del 90 al 75 en el primero, pasamos al 89 en el 2003, hay una palomita, esto lo propone el propio gobierno, en el caso del drenaje del 58 pasamos al 73, pero la que nos preocupa fuertemente, que es el caso del precariezo en lo general de la vivienda y del retorno, observe no hay datos. Simplemente no es un tema que haya sido considerado por parte del gobierno para esta situación. Continúo con la misma idea, el gobierno mexicano determinó que era una comisión intersecretarial coordinada por el desarrollo social, donde participan 14 secretarías de Estado, en la que no participan actores sociales relevantes y por lo tanto, el gobierno decide la política, ejecuta la política y evalúa la política. Es muy difícil entonces que contemos con ingredientes de peso como para poder valorar conjuntamente con la autoridad que lo que está pasando. El propio gobierno ha valorado que México ha tenido un avance importante, sin embargo, este avance importante, sigo en el objetivo siguiente y básicamente meta 11, pero se mezcla mucho con la meta 10 de agua y saneamiento. Realmente el gobierno se ha referido siempre al agua y saneamiento, porque es obra y es mucho más fácil resolver esto con la construcción que con la solución de otro tipo de problemas, por ejemplo, la desigualdad o de inequidad. Y los tres ejemplos que pongo acá en el primero habla de la superficie forestal, disminuyó del 36 a 32%, del 93 a 2000. Abastecimiento de árbitro y cobertura y saneamiento mejoraron sustantivamente, como lo mostré en el gráfico anterior. Y con relación al hábitat precario, básicamente no existen datos, ya lo mencioné. En razón de esto, de este problema de medir el hábitat precario, Naciones Unidas replanteó el asunto. ¿Cómo lo hizo el caso mexicano? Se reunió con 150 líderes, les hizo una entrevista muy larga, les preguntó cuál era su opinión sobre esta cuestión, para tener una acción cualitativa del asunto. Y con relación al objetivo 7, primero los entrevistados acordaron que es donde menos avances se perciben en el país. Segundo, una relación directa entre pobreza en economía y supervivencia que impacta directamente la calidad del hábitat y del medio ambiente. Tercero, el propio gobierno reconoce que para poder opinar a fondo sobre esto, nos hace falta información. Que el propio gobierno no tiene los elementos sustantivos para poder medir el asunto. No obstante, por otro lado, otros documentos que provienen de las diferentes estatalidades de Estado, especialmente por la Secretaría Social, plantean que hay fuentes de información relevantes, aunque no se permiten diagnósticos completos. El problema es que el tema central que ha planteado Naciones Unidas sigue siendo un indicador relativo a la tenencia de la tierra y no a las condiciones generales del hábitat. Este índice de tenencia segura de la vivienda como indicador principal ya se ha reconocido en México imposible de medir. En una reunión que tuvimos hace varios años en Leimero, el CONAPO formalmente presentó su punto de vista, su propia evaluación, y llegó a la producción con la información que hay. Si se dan cuenta, esos mismos indicadores y esta manera de presentarlos y la incapacidad para crear las condiciones de información nos lleva a preguntarnos, ya lo ha hecho hábitat, ¿por qué ha sido tan difícil avanzar en la atención a las necesidades del hábitat de las familias más pobres en las ciudades del mundo? Y aún no hábitat se plantean unas respuestas. Primero, dice el rápido crecimiento de la organización descapitalizada y la baja tensión que los gobiernos ponen en estas políticas. Y cuando ponen atención las políticas en general, han sido ineficaces especialmente para planificar la ciudad a partir de las tendencias demográficas. Segundo, el fracaso de satisfacer necesidades de las personas y la injusticia en el acceso a los servicios, falta de seguridad de la tenencia y desigualdad de desempleo de las mujeres. Noten la relación profunda que tiene esta conclusión, esta respuesta con relación al modelo económico, que no es considerado evidentemente en el propio análisis. Por eso, desde una perspectiva más crítica, una valoración particularmente de la meta 11 del objetivo siguiente me parece que en este trabajo que estamos desarrollando en el colegio, por cierto, es un trabajo realizado a la limón con Carolina Pedrotti, novena investigadora del colegio mexiquense, lo estamos haciendo juntos y en este trabajo anotamos desde otra perspectiva, número uno, si no revisamos el modelo económico vigente, no vamos a encontrar las causas de la inequidad y la pobreza en el asentamiento precario. Primero, es el modelo, ¿por qué? Simplemente porque la ciudad se ha mercantilizado. Hoy, el suelo, hoy la ciudad es una mercancía, dejó de ser un espacio para la comunidad y para estas cosas que para algunos ya son una de las románticas. Segundo, los enfoques limitados de la propia meta 11 del objetivo 7. En este caso, quiero poner atención, por un lado, que no solo resulta sumamente modesta, sino que al tiempo difícil de alcanzar, y enfrente entonces una doble paradoja. Por un lado, el fenómeno alcanza a miles de millones de pobres en las ciudades del planeta, y apenas la meta se propone reducir en 100 millones esta condición. Es realmente muy, muy, muy limitada cuando hablamos de probablemente 3.000 millones de personas en el mundo que están en esta condición. Segundo, no se aprecia el esfuerzo suficiente para cumplirla, y a eso agregamos un rápido proceso de urbanización básicamente descapitalizada y muy precario. Por otra parte, tenemos que hacer un capié en la insuficiencia de información y en el propio establecimiento de los indicadores. Como hemos mencionado, aquí aparecen los indicadores que ya mencioné varias veces en esta presentación, son absolutamente insuficientes. No podemos tener una medición adecuada, completa, si apenas nos preocupa una parte física del asentamiento y nos olvidamos de que el objetivo de la meta es mejorar la vida de los habitantes en los asentamientos precarios o irregulares. Necesitamos pensar en una visión amplia, entonces, del asentamiento irregular como un espacio urbano que conota, que genera, que provoca. Y esto nos lleva por lo menos a dos decisiones que no se están haciendo. Primero, el asentamiento. ¿Qué pasa en el entorno de la vivienda de los pobres? ¿Qué pasa en su ciudad, en su comunidad local? Segundo, la vivienda comunitada, que además está asociada a las condiciones socioeconómicas de la población, porque sólo así el propio poblador puede estar en condiciones de dar un paso para mejorarlo. El poner piso firme, que aparece inmediatamente como un avance central en el mejoramiento de la habitación, la realidad es que no lo está resolviendo prácticamente nada. Como tener agua a 200 metros de distancia, cuando menos, resuelve una situación elemental básica de sobrevivencia, pero no mejora realmente las condiciones de la vida tal como lo ha planteado la propia vida. Conclusión. ¿Qué hace falta para los trabajos? Desde Naciones Unidas hay una serie de planteamientos, pero yo partiría de una primera gran conclusión. Como base para generar política pública, necesitamos reconocer primero que el fenómeno urbano y la revolución del territorio y del ambiente siguen siendo marginales en la política pública mexicana. No hay un verdadero compromiso, no hay recursos, no hay instituciones suficientemente solventes para enfrentar el proceso de urbanización o de educación del territorio. Segundo, la pobreza en los asentamientos humanos en México se atiende sólo de manera parcial, sin visiones integrales, ya lo vemos. Tercero, carecemos un indicador o conjunto de indicadores que miran integralmente estos fenómenos. Por lo tanto, no sabemos realmente cuál es la situación que están enfrentando nuestras ciudades. Naciones Unidas reconoce que no hay consejos para un cambio económico y político. Entonces, a partir de ello, plantea una serie de orientaciones. ¿Cuáles son? Primero, diálogo para entender las necesidades de la gente pobre e incluirlas en la planificación de la ciudad. Una búsqueda por la gubernamental y esa participación. Comprensión de los fenómenos de los asentamientos precarios en su propio contexto, no desde el contexto de los mercados o el contexto de la función pública. Tercero, capacidad para planear intervenciones en los asentamientos contando con información confiable. Porque lo que estamos haciendo es intervenir con información parcial que al final nos muestra que el resultado no es que nos esperamos. Finalmente, voluntad política para transformar este tema, esta política en una prioridad de las metas del milenio. Desde otra perspectiva, plantear Naciones Unidas fortalecer la cultura de la observación sistemática, la reflexión, la comunicación, plantear la creación del observatorio de los objetivos de desarrollo del milenio, tema que en México ya se ha discutido. Promover el cumplimiento de los objetivos como parte de la gestión del desarrollo local implicaría involucrar a los ayuntamientos en este tema. integrar los objetivos en general y particularmente estos de orden de memoria territorial al sistema de planeación y políticas públicas. Y por medio del observatorio propuesto publicar sistemáticamente resultados al margen de lo que opina el gobierno como un mecanismo de presión positiva para que las cosas puedan cambiar particularmente en la política pública. Desde una perspectiva propia de lo que estamos nosotros trabajando en el colegio, nos planteamos pareciera ser que una política central tendría que girar en torno al tema del suelo. No hay duda que necesitamos un mecanismo de control de los procesos de mercadeo, de cambio de precios, de ocupación, de uso del suelo como se mantiene en muchísimos otros mercados para que esa orientación permita reducir las presiones tremendas de especulación que han tenido una consecuencia primaria expulsar por la vía del precio a los pobres de las ciudades para que ocupen el lugar que les deja el resto de la sociedad. Y este lugar es el asentamiento precario. Nada más ahora con el cambio del artículo 27 constitucional del año 92 cada vez hay menos tierra periférica para los pobres porque ya está sujeta de mercadeo también. a dónde se están yendo. Nada más leemos la prensa todos los días y vemos a dónde se fueron en Villahermosa, a dónde se están yendo en Cancún, a dónde se están yendo en Ciudad de México y vamos a ver que son tierras con alto riesgo físico de toda naturaleza. Por eso planteamos número 1 oferta masiva de suelo servir bien localizado para los más pobres en las ciudades mexicanas. Este debería ser y hay mecanismos para medir esto a partir de la propuesta que nos hace la meta 11. luchar por el derecho a la ciudad y esto implica reconocer que hay movimientos organizados en el país a nivel internacional como la la coalición internacional que dirige además un mexicano o la dirigió hasta hace un poco tiempo el arquitecto Enrique Ortiz que a nivel mundial ha logrado cambiar en mucho y en muchos lugares condiciones del hábitat luchando por este derecho a la ciudad. Promover políticas integrales no podemos resolver ninguno de los indicadores que plantea la política 11 si no tocamos la estructura económica en empleo en ingreso los servicios en infraestructura y la accesibilidad que deben tener todos los habitantes si no ordenamos espacialmente las ciudades y creamos condiciones para que haya lugares donde se asienten los pobres que sean adecuados y si no entramos al tema de la sostenibilidad o sustentabilidad porque de ahí provienen los recursos para que se puedan sobrevivir estos asentamientos igual que el resto de la sociedad. Otro elemento es la visión de largo plazo. El problema de las metas del milenio nacen en 2000 no se logran conformar y para el 2015 ya tenemos la respuesta estamos en unos cuantos años estamos en un sexenio y en penos en seis años y en penos no se resuelve ninguno de estos problemas sin el mundo. Reconocer que solamente con la participación efectiva de la población de los más pobres podremos avanzar en el mejoramiento de su propio hábitat. Hoy todas las organizaciones sociales que están dedicadas a la promoción de trabajo en la ciudad son organizaciones de grupos medios y dominadas fundamentalmente por empresarios. Si bien hay una buena voluntad hay un interés por entrar en el tema la realidad es que la población directamente afectada está al margen. Hay que transformar la política habitacional no podemos tener una política habitacional que lo que hace son conjuntos industrializados alejados sin equipamiento y nada más para atender al 30% de la demanda. El 70% de la demanda que son el resto de los pobres que son de 3 ingresos para abajo no tiene ninguna oferta y por eso se van a los asentamientos precarios. Y finalmente resolver la base jurídica para que todo esto pueda operar. El propio objetivo de desarrollo del milenio carece en México de la suficiente integralidad institucional y legislativa para poder ser soportado. La legislación está incompleta o no atiende buena parte de estas preocupaciones. Con esto termino. La idea entonces es como ustedes notaron más bien proponer un análisis crítico desde la perspectiva de la baja operatividad que puede tener esta meta desde la baja intencionalidad y voluntad política que ha presentado el gobierno mexicano y finalmente desde la baja cantidad de información que tenemos para medir inclusive desde fuera esta meta 11 del objetivo 7. Muchas gracias.